La ley de inclusión financiera permitirá el desarrollo del dinero electrónico. Con la normativa se espera sustituir el dinero en efectivo en las transacciones básicas, es decir que con la apertura de una cuenta y el uso de un celular, usted podrá realizar las siguientes transacciones. A retirar la remesa, ¿no? Entonces, como verás, eso le ahorra tiempo, le ahorra dinero y también le ayuda a la seguridad. Para pagar un recibo de luz tenían que pagar transporte, desde el caserío hasta la ciudad o el pueblo más cercano. Pagar o recibir tu pago de tu planilla o hacer una transferencia de dinero y que antes tenías que buscar una agencia de un banco y que ahora van a haber como pequeños concesionarios, que puede ser una tienda pequeña. Las transacciones económicas ya las realizaban telefonías en el país, pero ahora existe una normativa que regula las operaciones y entrará en vigencia en seis meses. Otro de los resultados que se esperan es el dinamismo de la economía de las pequeñas y medianas empresas. Si la economía salvadoreña implementa con éxito la ley de inclusión financiera, es factible crecer dos puntos porcentuales solo por efectos de la inclusión financiera. Para la funcionabilidad de la ley, se creará la sociedad proveedora de dinero electrónico en el sistema financiero. También se espera disminuir la actividad criminal, como las extorsiones y la educación del uso en el sistema, también se impulsará. Los productos financieros, uno, para que no los vayan a engañar, para que no se produzcan estafas, pero sobre todo para que no se dé el sobreendeudamiento. Un papel importante lo tendrán las cooperativas y las sociedades de ahorro y créditos. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.